que es el kernel en android seguramente has visto la palabra kernel en los ajustes de tu android el kernel forma parte del sistema operativo de tu telefono de hecho es la base de ese sistema hasta el punto de que desde el kernel se gestiona la comunicacion entre los distintos elementos de hardware como cuando tocas la pantalla y este te hace caso o tocas los botones de volumen y el altavoz suena mas o menos fuerte ademas controla los recursos del sistema como el uso de la memoria ram tambien gestiona la frecuencia del procesador fijaos en este poco x3 con la rom evolution x que solo con una aplicacion abierta la que veis en pantalla el procesador ya esta con un 18% de uso minimo y la frecuencia minima no baja de 595mhz eso es mucho teniendo en cuenta la carga del procesador que solo tiene una aplicacion abierta se puede disminuir la frecuencia minima y el uso del procesador para ahorrar bateria y que se caliente menos bueno pues para eso le voy a cambiar el kernel para cambiar el kernel necesitas tener algunos conocimientos y haber hecho antes algunos cambios en tu telefono como tener el bootloader desbloqueado tambien necesitas un recovery personalizado instalado en tu telefono y quizas el kernel que quieres instalar requiere de una rom personalizada porque quizas no funciona en la rom oficial que trae tu telefono de fabrica donde podemos encontrar un kernel para nuestro telefono pues basicamente tienes que buscar por google pero por ejemplo para el poco x3 nfc o el poco x3 pro y muchos otros modelos de telefono hay una web que se llama pling.com y he encontrado kernel modificado para muchos modelos de telefono si usas chrome la pones al español y te dira en algunos kernel para que sirve que mejoras ofrece o que dispositivo soporta alguno de estos kernel ofrecen funciones curiosas que no tiene el kernel de origen oficial como soporte para un adaptador de red con chipset realtech para el oneplus 6 como ya dije el kernel controla todo el hardware de tu telefono incluido el puerto usb de carga tambien puedes encontrar rom personalizadas para tu telefono y cuando vayas a descargar el kernel asegurate que es para la version de android que tienes instalada en mi caso tengo android 13 y ya veis que tengo varios kernels descargados en el almacenamiento listos para ir probandolos se instala desde un recovery personalizado como tvrp y antes de lanzarte a instalarlo yo recomiendo ser precavido porque estamos modificando el sistema con un software que posiblemente no esta muy testeado asi que hace una copia de seguridad de al menos el boot de tu telefono hay otras pequeñas particiones como la particion dtbo que tambien se recomienda hacer un backup y luego si no te inicia o quieres volver al kernel original vuelve aqui a tvrp y restaura la copia del boot si te equivocas de kernel es probable que no se instale porque en mi caso este kernel era para android 12 y yo tengo android 13 ahora si instalo el kernel correcto para mi telefono y aparece android 13 como la version correcta y se instala sin problemas una vez terminado de instalar no necesitas limpiar el almacenamiento ni nada reinicias y listo si comparamos la frecuencia del procesador antes y despues de instalar el kernel vemos que el telefono sin ejecutar aplicaciones en segundo plano se mantiene mas tiempo con el porcentaje de uso del procesador al 0% la frecuencia minima esta en 300 megahercios mientras que con el kernel que tenia antes de la rom evolution x esta como minimo al 18% de uso y no baja de 595 megahercios se traduce esto en un mayor ahorro de bateria bueno pues desde la ultima carga completa que le hice al momento de instalar el kernel hace mas de 20 horas el gasto de bateria es minimo ha gastado un 4% de bateria cierto es que apenas lo he usado pero mejora bastante el consumo que tenia en las mismas circunstancias antes de cambiarle el kernel el comportamiento en juego sigue siendo excelente al que tenia antes la rom evolution x como ya comente en el anterior video consigue potenciar el telefono que iba dando saltos en fortnite con la rom oficial la temperatura no sube de los 30 grados despues de un rato jugando y ese detalle que parece una tonteria es muy importante porque asi se baja el consumo de la bateria pues no se desperdicia energia en calor que bueno no nos interesa no obstante si no te funciona algun kernel siempre puedes volver al anterior restaurando el boot bueno pues espero haya aclarado dudas sobre como instalar un kernel en telefonos android nos vemos en el proximo video